Hoy me levanté pensando en ti Cómo sacábamos tiempo para nuestros encuentros Cerca de aquí Esos momentos intensos del deseo de los presos Cuando era así Dicen que han cambiado el tiempo, ahora tienes dueño Y no me corresponde a mí Solo te mientes a ti Hoy como que tengo ganas Al mirar que somos amigos Hoy te quiero en mi cama Sé que te gusta el amor al vino Porque tengo horas que puede pasar Es que te guste, dime, vida No te coge pa' lo que pasará Porque a ti todo no te ven, verdad Te vente con ganas de llamarte Deseo de verte, de pasar a buscarte No se puede aparente Quiero la cabeza dañarte, rotarte pa' meterte Te voy a ver toda la noche y ni se arrebatarte Te voy a enseñar que de tu cuerpo soy el dueño de su parte Quien duerme de noche no sabe ni tocarte Contesta a mi llamar antes de que se haga tarde Y vuelva a su brazo que yo no pueda dar Como aquella noche de pasión Donde era más fuego quemando unos intensos En tu habitación Donde aún guardes recuerdos y el dolor de mi cuerpo Cerca de ti Cuando tú solo invento un pretexto y envío un texto Y yo te correspondo a ti Cuando te sientas así Que con el que tienes ganas De olvidar que somos amigos Hoy te quiero en mi cama Sé que tengo un calabro albido Porque mi amor ya te puede pasar Que te guste y me olvidas más No te escogí pa' lo que pasará Tu gatito no se va a enterar Ya sé que tienes a alguien Que tú dices que lo quieres Pero no le hacemos daño si evitamos que se interese No dejes que la conciencia te frene Que tú quieres que te hagas lo que estás ya de nene Loco porque estoy cómoda y te muevas Imaginarte me ponen caliente Y más cuando yo sé cómo tú eras Cuando comienzas nada te detienes Ey, tú sabes que esto no es amor Las ganas son de sentir tu color y tu calor A la arena pa' que te tire la misión No es un secreto que tú eres de mi perdición Quieres ser solo bruto si es tu decisión De espaldas pa' que bajes su dolor Es que yo quiero castigo pa' tu cuerpo Y los teléfono en off Sexo entre dos No hay ratreo ni motivo pa' discusión No hay ratreo ni motivo pa' discusión Hoy como que tengo ganas De olvidar que somos amigos Hoy te quiero en mi cama Sé que te gusta la prohibido Porque demora que puede pasar Que te guste, dime mi verdad Yo te cogí pa' lo que pasa y nada Tu gatito no te va a enterar Chancho Maldi Loco Chancho Maldi El rey De las dos Chuma que produce solo Gabi Music Vina Records Flambe Flambe Flambe